Tenemos dos actividades así seguiditas, el viernes a las 7 vamos a estar presentando el libro de Lucas Potence que estuvimos esperando, se llama Científicos y Religiosos en Tierra del Fuego, que es su investigación sobre la llegada de los blancos acá a la isla y esa relación, ese encuentro que se dio con los pueblos originarios, es un libro que es el fruto de su tesis de maestría después reconvertido en un formato más ameno, más accesible para todo público así que estaremos ahí presentándolo con él virtualmente, él desde Buenos Aires y vamos a tener la invitación especial de Federico Lorenz, historiador especializado en Malvinas, escritor también, así que va a ser un lujo eso. ¿El viernes en qué horario será entonces la presentación del libro? A las 19 horas se va a transmitir por el canal de la Secretaría de Cultura de YouTube. ¿Y el sábado tiene otra actividad eso, sí? Sí, y el sábado tenemos un ciclo de lecturas que es el primero, la primera edición del ciclo Poesía en las Orillas, va a ser en el Polo Cultural, eso es presencial, vamos a tener cuatro poetas leyendo, vienen dos de Río Grande, Belén Ahumada y Pedro Lencina, y de acá de Ushuaia, Luis Comis y Gabriela Rivero. Va a ser una noche para compartir poesía para toda la gente a la que le guste escuchar en vivo y bueno, para que te pueda reencontrar otra vez con la palabra, la verdad que creo que es algo que estaba mucha gente esperando y está bueno poder retomar después de la pandemia, así que vamos a escuchar sus lecturas y va a haber un cierre musical a cargo del dúo Acústicas Canciones, que es de Yamina Leiva y Juan Torres, así que bueno, eso es, tenemos obviamente una capacidad limitada acá en el polo, pero hay lugar, así que por orden de llegada, quienes estén interesados los recibiremos acá muy contentos. Entonces no hay inscripciones por orden de llegada. No, no hay inscripciones por orden de llegada, es el sábado a las 8 y media en el Polo Creativo de Ushuaia. ¡Gracias!